Te oremos, oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendita y alabada, le diste a comer el pan del cielo, que no tiene sido deleite. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste ser memorial de tu pasión, de tal modo los misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!